No te escondas a mí Desde aquí puedo oírte murmurar Desde aquí puedo oírte murmurar No te esconderé, no te esconderé Desde aquí puedo oírte murmurar Vine aquí y busco allá Tras los árboles no te encontré jamás Al pasar fui a buscar Y una espina me clavó Y a mi alma y no sangrar Un desarmar Me condenas a vivir No, 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 forever I'm alive I don't never pretend to see ¿A dónde quieres llegar? Esta quimera Este querer El querer volverte a ver Estar pura Si no un final De buscar y no encontrar Ah, 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 ah En la hierba hay un dolor Fui a buscar y no estabas otra vez No me hagas sufrir Así no puedo oírte murmurar Se me nubla el corazón Este querer ¿A dónde quieres llegar? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!